Sabes, sueño de mis sueños, quédeme y sabes Como yo te quiero, quédeme y sabes Tienes el vero papado, cuerpo de sirena Sabes a chica y de menta, en cabela y mora Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena, soltando revuelta Entre la arena y el mar Y Miguel Me gusta tu melena, soltando revuelta Entre la arena y el mar Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena, soltando revuelta Entre la arena y el mar Y sabes, sueño de mis sueños, quédeme y sabes Como yo te quiero, quédeme y sabes Quédeme y sabes, quédeme y sabes Y sabes, flor de limonero, quédeme y sabes Como yo te quiero, quédeme y sabes, quédeme y sabes Me pongo nervioso cuando estoy contigo Si quiero de mi oído, no sé qué decir Si era que supieras de lo que estoy por ti Lleva de cabeza, prendita sirena, vengo sufriendo por mí Luis Miguel, fuera dentro de mis sueños, quiere me saber Por lo menos te quiero, quiere Luis Miguel, quiere me saber, quiere me Luis Miguel, como yo te quiero, quiere Luis Miguel, como yo te quiero, quiere Luis Miguel Quiere me, sabe, quiere me Y sabe, sueño de mis sueños, quiere me sabe, como yo te quiero, quiere me sabe, quiere me sabe, quiere me